La región donde vivimos es reserva forestal, lo dice la ley segunda del año 59, a donde hombres y mujeres laboramos sin cesar, pero sin formalizar, derecho a la tierra no tiene, a eso nos organizamos el grupo del GDT y les doy a conocer cómo estamos trabajando. Para la asociación el tema de tierra es fundamental, entra a ser parte de nuestra filosofía como es fundamental, teniendo en cuenta que este tema para nosotros entra a ser uno de los derechos fundamentales de nuestro territorio, constituyéndose en un derecho humano. Hace parte de todo ese componente territorial que enmarca nuestras comunidades, de toda esa gama de necesidades que tienen las comunidades de nuestro territorio, allí está incluido el tema de tierra, por eso es fundamental y por eso se constituye como un derecho humano el derecho a la tierra en nuestro territorio. Cuando recibimos la administración municipal, comenzamos a recibir de parte de todos los profesores de las veredas un mejoramiento en el tema de infraestructura y dotación de las instituciones educativas y llegamos a la conclusión de que nosotros, Estado, no podíamos invertir porque la titularidad y la formalización de esas escuelas que son aproximadamente 81 en nuestro municipio no lo tenían. Entonces eso ha venido siendo una limitante. El problema de la informalidad en nuestros municipios, del cual Puerto Libertador no es la excepción, ha sido total, ha sido un abandono en todos los sectores, pero concretamente en el campo de educación, el hecho de no estar formalizada la propiedad de los terrenos nos ha afectado de manera tal que no se les ha podido construir de manera legal y mucho menos se ha podido acceder a cualquier tipo de beneficio por parte del Estado, inclusive por parte de la empresa privada, aparte o so pena del abandono y el detrimento en que se ha tenido este sector de la educación en nuestro municipio. Es por ello que en este proyecto que se busca la formalización de 150 predios a nivel del municipio del Bagre, del Bajo Cauca y dos en el sur de Córdoba, como lo es Valencia y Puerto Libertador, buscamos garantizar el derecho a la educación de estas familias, de estas comunidades, más que todo de estas comunidades que están bastante lejanas del casco urbano de los municipios y que históricamente han sido olvidadas por las administraciones de turno, por los gobiernos de turno. Porque nosotros sabemos que el Estado no puede invertir en donde no hay legalidad. Yo me hago la pregunta, ¿cómo se construyeron esas instituciones educativas si realmente no habían formalizado la legalización de la tierra? Entonces, con el proyecto que estamos desarrollando en el momento, tenemos esa gran oportunidad y vamos a evacuar casi que en su totalidad. Yo creo que si queda faltando del 10 al 12% por legalizar es mucho. El gran compromiso nosotros es que en el transcurso de este resto de tiempos, si Dios permite, nosotros dejemos el tema de los seres legalizados, porque sabemos que lo importante que constituye para las comunidades es tener su formalización. Además de eso, también vamos con este proyecto, se busca la formalización, la creación formal de la organización del Grupo de Gestores por el Derecho a la Tierra y el Territorio, que está integrado por siete organizaciones de la subregión del Bajo Cauca, asociaciones productoras, a la cual también se encuentra integrado la asociación Gente y Bosques. Tiene la ventaja que somos gente del mismo territorio, vivimos en el territorio y sabemos qué se vive, en dónde trabaja cada uno y de qué forma hay que realizar el trabajo. Las comunidades creen más en nosotros porque somos gente del campo que siempre hemos estado defendiendo los derechos de la legalidad del territorio. Ese proceso lo que busca es consolidar a nivel territorial una organización que le permita manejar el tema de tierra en un enlace con la Agencia Nacional de Tierra y las administraciones municipales de acá, de nuestro territorio, en este caso del Bajo Cauca antioqueño. El GDT tiene pensado impactar con el acercamiento a las organizaciones del Estado, ya sea municipales, de gobernación, Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué? Porque somos gente que nos hemos venido capacitando, que somos del territorio, tenemos una capacidad instalada y vamos a luchar por este derecho como es la formalización de las tierras de uso público. También estamos trabajando con cartografía social, mapas bien elaborados, mostrando la información que ciertamente... Me queda la experiencia de pronto saber todos los trámites que necesitamos en las administraciones, en los municipios para poder legalizar lo que son bienes de uso público, que no solo sean las escuelas, sino también que hayan escenarios deportivos como cancha, en lo social, las casetas comunales, aprender todo el proceso, todo el requerimiento que necesitan estas personas o incluso los municipios para poder tener sus predios legalizados. Tuve la oportunidad de conocerlos recientemente a ustedes como Gente y Bosques y la verdad es que me inspiran, porque igual que nosotros, como pueblo, como comunidades, como minorías, ustedes han sufrido. Y mire, que gracias al aporte de esta cooperación internacional, gracias al aporte de funcionarios, de profesionales de este tipo, de este talento, se han podido hacer cosas que jamás antes en nuestros pueblos habíamos podido lograr. Y antes que cualquier otra cosa, que sigan manteniendo la unidad, esa unidad que fortalece los pueblos, esa unidad que dignifica la persona, esa unidad que enaltece el alma. La forma como nosotros, de hoy en adelante, podemos abordar el tema de tierra. Ya contamos con conceptos muy claros, conceptos básicos muy claros, acerca del manejo y de las rutas que se le deben tomar para la formalización de un predio. Y eso es un aprendizaje que va a generar en nuestras comunidades y en nuestras organizaciones una seguridad en los procesos que se avecinan. Esto no es una protesta, pues no somos protestantes, son siete organizaciones con un sentido social, en la cual nuestro objetivo, claro, es llegar a la meta, y que la región completa se pueda formalizar. Somos toda una familia, trabajamos de la mano con la parte campesina, los indígenas y los afros, por donde quiera llegamos, nos vamos a conocer, con el nombre GDT, y la misión en que andamos, el medio ambiente apoyando.